Hola, ¿qué tal amigos de Vallarta Independiente? Les saluda Milton Colmenares y estamos en una edición más de este resumen deportivo correspondiente al lunes 4 de septiembre del año 2017. Y vamos a arrancar con la selección mexicana de fútbol que por fin el viernes pasado logró conseguir su boleto para Rusia 2018. La selección comandada por Juan Carlos Osorio fue la quinta en ese momento en clasificarse a la máxima justa del fútbol internacional. Lo hizo luego de ganarle un gol por cero en el Estadio Azteca a la selección de Panamá. Faltan tres partidos en este hexagonal final y ya México tiene el boleto en la mano. Tiene hasta el momento 17 unidades y con eso le basta para ir de manera directa al próximo mundial del año que viene. Toda la suerte para la selección mexicana que además juega el día de mañana en punto de las 9 de la noche tiempo de nuestro país en contra de Costa Rica en lo que será el octavo encuentro de este hexagonal final. Pero la tranquilidad les dará a los jugadores de que ya tienen el pase en la bolsa. Y con más de la justa mundialista pues la selección mexicana es parte del grupo selecto de las elecciones que ya están dentro matemáticamente hablando de Rusia 2018. La anfitriona por supuesto Rusia está participando o estará participando mejor dicho en el mundial del próximo año. Irán fue la primera selección en este caso de Asia que se clasificó matemáticamente lo hizo desde hace un par de meses. Posterior a Irán lo hizo la selección de Brasil que viene jugando bastante bien en el área de Conmebol. Después lo hizo la selección de Japón en esta fecha FIFA del mes de septiembre. Posteriormente fue México el viernes pasado y el sábado lo hizo la selección de Bélgica al ganarle dos por uno a Grecia. Ya son seis las selecciones de las 32 que participarán en la próxima justa mundialista y ya veremos si en esta fecha doble se agrega alguna selección más. Lo pudiera ser tal vez Alemania o Francia sin embargo pues ya veremos la combinación de resultados si les alcanza o no matemáticamente para estar dentro de Rusia en 2018. Y cambiando de tema ahora al deporte de los motores. Este domingo se corrió el gran premio de Monza en Italia, la casa de la escudería Ferrari que lamentablemente para ellos no tuvo una buena participación. Luis Hamilton de Mercedes el británico y también de Mercedes el finlandés Valtteri Bottas se quedaron con el 1-2 y relegaron hasta la tercera posición a la escudería Ferrari con su piloto alemán Sebastián Vettel. Cada vez se pone más interesante esta temporada de la Fórmula 1 que tiene entre Luis Hamilton y Sebastián Vettel a los dos contendientes para llevarse el trono de campeón mundial. El caso de Checo Pérez tuvo una participación medianamente buena sin embargo en una entrada desafortunada a Pitts perdió algunos segundos y quedó en la novena posición a bordo de su monoplaza de Force India y ya veremos en el gran premio de Malasia que es el siguiente cómo le va al piloto mexicano. Y para los amantes de la NFL buenas noticias este jueves ya se da la patada inaugural el llamado kick off entre los jefes de Kansas y los actuales campeones patriotas de Nueva Inglaterra será en punto de las 7.30 tiempo de nuestro país cuando se dé inicio a este encuentro inaugural de la temporada 2017-2018. La NFL que es el único deporte a nivel global que se puede dar el lujo de tener actividad durante cinco meses y después parar durante siete. Enhorabuena para los amantes del fútbol americano ya veremos cuáles son los equipos que tendrán una actividad destacada en esta temporada que tendrá fin más o menos por el mes de febrero del año 2018. 7.30 este jueves el kick off de la NFL. Y también hay buenas noticias en el deporte local y es que el auditorio de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras va a ser remodelado. Así lo dieron a conocer autoridades en materia deportiva aquí en Puerto Vallarta. Será 1.5 millones de pesos los que se le van a invertir para una duela nueva para arreglar el tema de las goteras que es un problema bastante grave dentro de este auditorio y también para arreglar el tema de los baños. Y es que hay que tomar en cuenta que el auditorio de esta unidad deportiva pues es sede de eventos de basquetbol, de voleibol, de badminton y también de cursos de verano. Es una obra muy importante que estará pagando el gobierno municipal y también buscarán la ayuda de la iniciativa privada. Ojalá que aquellas personas que se encargan de organizar este tipo de torneos también aporten su granito de arena y que esta duela y que este auditorio quede en perfectas condiciones para los eventos de talla nacional e internacional que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Y esto fue todo en el resumen deportivo de este lunes 4 de septiembre del año 2017. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. A que compartan y comenten en este vídeo y por supuesto si tiene algo que decirnos como retroalimentación, claro que lo tomaremos en cuenta. Soy Milton Colmenares y les deseo que tenga un excelente inicio de semana.